Bueno, acompáñame al restaurante de Dragon Ball Z en Orlando, Florida. Aquí te voy a mostrar qué vencen allí, cuál es el menú y las comidas, los precios que tienen y todo lo que puedes conseguir. Te mostraré desde que llegamos hasta que salimos del restaurante Dragon Ball Z. Sígueme. Ok, aquí quiero comenzar a explicarles nuestro viaje, chicos. Pueden ver que aquí vamos en camino y una de las primeras cosas que tienes que tomar en cuenta es que hay un tráfico, pero tremendo. Puedes ver aquí, te muestro un poco el tráfico cuando íbamos y bueno, recuerda que estamos en Orlando y bueno, el tráfico no vayan a creer que es lo mejor. Fue una de las cosas creo que más difíciles para llegar al restaurante, fue el tráfico. Y bueno, pueden escuchar la música, es porque estos fanáticos de Dragon Ball Z pues hicieron la música como preámbulo. Es como un tráfico para llegar al centro. Mi cuñado y mi esposo son los que van adelante. Aquí llegamos. Este es el restaurante. Aquí les muestro. Quiero decirles que, bueno, yo pensé que va a ser más grande. De hecho es pequeño, no es tan tan grande como tal, se lo pueden imaginar. O sea, en cualquier lugar van a ver fotos, videos, hay obvio que en la tele pues solamente van a pasar episodios de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y todos estos programas. Cuando fuimos no había tanta gente, estaba más o menos solo. Fuimos aproximadamente, llegamos como a las 2, 2, 2 y media de la tarde, más o menos. Bueno, aquí está este, el nombre del restaurante. Se llama Soap Siam. Soap Siam. Bueno, no lo sé pronunciar, perdón. Ustedes lo vieron. Estas nubes me fascinaron. Las nubes que están aquí, en este lugar. Me encantaron. Aquí les estoy enseñando un poco cómo es el restaurante de adentro. Para que ustedes pues lo vean conmigo. Este, las máquinas que hay. Aquí les muestro todo lo que venden. Todos estos muñequitos. Tienen diferentes precios. 15, 20 dólares. Pregunté, está el monopolio, como pueden ver, de Dragon Ball Z también. Venden cuadros, pinturas. Como 50 dólares. Cuando pregunté. Miren esos cuadros que están aquí. Los están enfocando. Bueno, los estoy enfocando. Ay, soy yo diciendo que le encantan las nubes. También venden camisas. Pregunté si venden camisas de Dragon Ball Z. Si venden, el precio es 20 dólares, 30 dólares. Allí ellos se la van a mostrar. Ellos no las tienen en exhibición. Ok, ahí grabé todo el restaurante. Está mi esposo contento. Mírenle la cara de felicidad. ¿Cómo se llama Dragon Ball Z? Ah, Spirit Ball. Spirit Ball. Es una bebida de energía. ¿Cómo se llama Dragon Ball Z? Ah, Spirit Ball. Spirit Ball. Spirit Ball. Es una bebida de energía. Es una bebida de Dragon Ball. Y yo sé que para todos los fanáticos de Dragon Ball. Aquí ya también hay otras bebidas, ¿ves? Es como lo mejor. Esto es lo que estamos comiendo. Esta es la porción regular. No me quiero imaginar la grande. Esta es la porción regular. Esta es la porción regular, creo. Ahí les dejo el menú también. Miren, el menú. Si quieren colocarle. Aquí les dejo el horario. Como pueden ver, el horario de lunes a sábado. Les tengo una foto del menú. Déjenme ver si lo puedo colocar también en la casilla de descripción. Aquí está esta bolita mágica de Dragon Ball. Yo sé que ellos tienen que reunir siete. Perdonen, por favor, los fanáticos de Dragon Ball. No sé exactamente cómo se llaman. Yo les llamo bolitas mágicas. Y para tú retirar una tienes que tener cuatro dólares en monedas, ¿ok? Cuatro dólares en monedas cuesta cada una. Y están allí en el mismo restaurante. Sí, amigos. Esto era todo lo que quería compartir con ustedes acerca del restaurante. Espero lo hayan disfrutado como yo lo disfruté haciéndolo para ustedes. Y pues nos vemos en un próximo video. No olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. Para seguir subiendo videos como este y otro. Besitos y nos vemos en un próximo video.